Evangelio de hoy sábado 5 de octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 5 de octubre celebramos a Santa Faustina Kowalska. Lectura del libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 3, 5 al 6 y 12 al 16. Job le dijo al Señor, Reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los 140 años y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo, instrúyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra, da luz y entendimiento a los humildes. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Evangelio Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos 17 al 24 Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores, Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.